Estas son las 5 más importantes del viernes 25 de noviembre en La Visión. Actor de Squid Game es acusado de abuso sexual. El ganador del Globo de Oro, Oh Jung-soo, conocido mundialmente por su papel en la serie de Netflix Squid Game, fue acusado de abuso sexual en Seúl, Corea, debido a que tocó inapropiadamente a una mujer a mediados de 2017. China confinó la ciudad iPhone. Trabajadores de Jung-soo han sido cercados tras las agresiones que sufrieron de parte de fuerzas de seguridad en medio de los reclamos de mejoras en las condiciones laborales. Los científicos afirman que el primer visitante interestelar conocido llegó a la Tierra en 2014. Los astrónomos han confirmado que una roca espacial que golpeó la Tierra en 2014 es el primer objeto interestelar que nos visitó. El pequeño meteoro habría llegado aquí el 8 de enero de 2014, lo que lo posiciona como primero de la lista por 3 años. Prueban con éxito una vacuna universal para la gripe. Basada en el RNM contra los 20 subtipos conocidos del virus de la gripe, proporcionó una amplia protección contra las cepas de la gripe, que de otro modo serían letales, por lo que podría servir algún día como medida preventiva general contra futuras pandemias de gripe. El cantante Chris Gu es condenado a 13 años de prisión. El popular cantante y actor sino-canadiense Chris Gu ha sido condenado este viernes a 13 años de cárcel por agresiones sexuales y por formar un grupo para participar en actividades promiscuas, ha informado un tribunal de Pekín. Encuentra esto y todos los detalles en la visión web punto com.